Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Manuel Snap Como señores, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no está activo a la campana Para no verte ni un solo vídeo en la descripción os dejaré el link del mazo Os dejaré también como siempre en mis redes sociales, Twitch, Discord Mis otros casos de Youtube son Titan Games donde subo Pokémon Y Dark Titan donde subo Dark and Darker que muy probablemente os guste Hoy os traigo este mazo de W.W.Loss, vale, que se llama así Que es un mazo que está como veis en el rango 113, vale Dice que Doctor Doom es una carta muy infravalorada Y que este mazo es muy bueno, que le ha ayudado a conseguir sus últimos 180 cubos De una forma muy sencilla, así que nada, vamos al juego ahora mismo Y os voy a explicar un poquillo el mazo Por cierto, ya sabéis como siempre que me podéis dejar dudas, sugerencias, ideas Lo que vosotros queráis en los comentarios, vale, que siempre son bien recibidos Así que nada, aquí tenemos el mazo El resumen del mazo es que es un mazo orientado a usar a Doctor Doom Porque, como sabéis, Doctor Doom nos va a dar 5 de poder en las 3 ubicaciones Aparte, bueno, pues es una cosa que dices tú Bueno, Titan, 5 de poder en las 3 ubicaciones, no es mucho Ya, pero si son ubicaciones en las que no puedes jugar cartas Por X motivo o por Y, porque hay muchas ubicaciones No es rollo que en el turno 6 no puedes jugar cartas aquí Después del turno 4 no se pueden jugar cartas Las cartas que juegas aquí se destruyen Las cartas que juegas aquí se te vuelven a la mano Cualquier cosa de estas, vale No puedes jugar cartas de coste 4, 5, 6 Ahí hay un montón de cosas Solamente se pueden jugar cartas de coste 6 Que en este caso, Doctor Doom, pues Sí que es cierto de que Cumplirá el requisito, ¿no? Entonces, bueno, como hay bastantes ubicaciones Que te pueden ayudar Al llevar a Doctor Doom Que te pueden beneficiar Pues por eso ha hecho este mazo Aero es una carta que nos permite Mover en el turno que queramos Las cartas del enemigo Para tener total control de dónde va a jugar las cartas Y esto nos puede hacer ganar la partida bastante fácil Ya lo visteis América Chávez ya sabéis que es simplemente una carta que cuesta 6 Te asegura 9 de poder porque siempre te la dan en el turno 6 Y bueno, está bastante guapa, ¿eh? Con el fondo este, la verdad que por cierto Tengo mi primera carta ya por fin en oro Que es el Devil Dinosaur con su skin Aquí la veis, en oro Ahí la veis con el brillo, en oro La verdad que está muy guay, ¿eh? Dorada Es mi primera carta, en oro Pero bueno, no sé si vosotros tenéis alguna carta en oro o en tinte Que esto es en blanco y negro Que también está muy guapo No sé cuál me gusta más, la verdad Seahull que ya sabéis que bueno, si pasamos turno la podemos jugar súper barato Para eso llevamos a Sunspot para que acumule energía Sanchi para reventar las cartas de nuevo más de coste Luego tenemos Lizar, Scorpion, Nightclaw Que simplemente son cartas buenas Wave nos permite jugar antes de tiempo a Doctor Doom Que nos puede ayudar muchísimo a beneficiarnos realmente de tenerlo Y White Queen para ver un poco que tiene el enemigo No tiene mucha historia La verdad el mazo no tiene mucha estrategia Realmente son cartas buenas simplemente Que entre ellas pueden hacer buenas combos Y bueno, vamos a jugar ahora Y vamos a probar a ver qué tal va Y os voy a explicar un poquillo pues hoy el funcionamiento Así que nada, vamos allá con las partidas Estoy usando por cierto El nuevo dorso de este pase de batalla Que no lo había usado Bueno, realmente es que este el dorso Creo que lo tengo desde hace relativamente poco este dorso O sea, es un dorso que conseguí hace no mucho Por cierto, también llevamos a Nightcrawler para poder moverlo Y ganar ubicaciones en las que no podríamos jugar cartas Que eso está bastante bien, la verdad Vale, ok Vamos a meter aquí a la derecha al Lizar Lógicamente no voy a meter al Lizar en el medio Cuando ya tiene dos Raptors Porque ya sabéis que el Lizar tiene menos tres de poder Si el enemigo tiene general ubicación Por lo tanto, no vamos a liarlo Esos fallos son fallos garrafales, la verdad Así que eso no se puede hacer Porque estáis malgastando Tres de poder Nos tiran también un Lizar Ok Vale, esto está bien Porque yo puedo meter a Wave Aquí perfectamente al medio Meris, ¿por qué Titán? Porque Porque puedo mover a Nightcrawler Perfectamente O sea, que puedo meter a Wave Ahí al medio perfectamente Wave Tengo también a América Chávez Tengo también a Seahulk Y Voy a meter Un Doctor Doom Yo creo O puedo meter un Nashi Hulk Es que un Doctor Doom Me renta bastante Un Doctor Doom La verdad Me renta bastante Pero bastante Un Doctor Doom ¿Qué va a hacer? ¿Por qué ha hecho Snap Y hace eso? Vale Doctor Doom Me renta igualmente Doctor Doom Doctor Doom Me renta bastante La verdad Son cinco de poder Y tres de poder Frente a cinco Y cinco ¿Qué voy a tener? Shuri Vale Lo hacíamos así Saltamos turno Y luego puedo meter Un Sanchi Un Visión De catorce Creo que esto es lo mejor Lo que puedo hacer ¿No? Un Visión De catorce No me esperaba Visión La verdad Taskmaster No lo puedo meter A la derecha Así que es probable Que me meta Al Visión Probablemente Pero le saco poder Y tiene que llenar La ubicación Él también Taskmaster No lo va a poder jugar Voy a hacer Snap Aunque me la estoy jugando Bastante En esta partida Esto Más que nada Lo estoy haciendo Snap Por meterle Presión psicológica Porque esta partida Es bastante probable Que la pueda perder Me estoy jugando muchísimo Ahora mismo Pero muchísimo Me estoy jugando muchísimo Pero vamos a ver Si cae El enemigo en esto O no cae Porque igual Puede no caer Pero esto es mucha presión Es mucha presión Psicológica Aquí puede pasar Cualquier cosa Podemos ganar Podemos perder Perfectamente Si se retira Podemos ganar Si gana Parece que va a ganar Tiene pinta que va a ganar ¿O qué va a hacer? Arnizola Ha ganado Ha ganado Ah no No ha ganado No ha ganado Ha reventado A esto Y ha perdido Se la ha jugado Y hemos ganado nosotros Ha sido Todo o nada Le hemos echado huevos La verdad Hemos ganado Porque Aquí metí A She-Hulk Que son 10 de poder ¿Sabéis? Esta White Queen Me la podría haber ahorrado Pero es que son 16 de poder Quería asegurar un poco Y aquí veis Como el Doctor Doom Ha sido la clave Para el equilibrio De ubicaciones Porque él tenía que Si o si Duplicar las cartas Y tal Porque si no No podía ganar Este Cosmo Creo que lo ha jodido Bastante Porque él quería Meter a Taskmaster Probablemente Pero bueno GG Ha estado muy reñida La anterior partida Le hemos echado ahí Huevos al final Y ha salido bien La verdad que Uff Sabía el mazo Que llevaba ¿Eh? Su brillo está Muy fuerte Ahora mismo Muy pero que muy fuerte Vale Vamos a meter a Sunspot De primeras Esta ubicación En el turno 5 Vamos a tener que jugar cartas Aquí Si o si Así que vamos a ver Que podemos Hacer Eh ¿Qué me das? Blue Marvel Bueno Blue Marvel Está bastante Gucci Blue Marvel Está bastante Gucci Igual podría jugar Incluso a Blue Marvel ¿Juego a Blue Marvel Aquí de primeras? ¿O no? O juego otra cosa A ver ¿Qué vas a hacer? Vale Vamos a hacer esto Y estoy por meter Llamadme loco A Blue Marvel A la derecha O meto otra cosa O meto esto Aquí No vamos a hacer Snap Y vamos a meter a Doctor Doom Y me diréis ¿Por qué Titan? Muy fácil Porque Doctor Doom Va a jugar Dos Doom Bots Voy a tener Cinco de poder aquí Cinco de poder aquí Y cinco poder aquí Vale bueno Aquí realmente voy a tener once Entonces al meter esto Y luego meter Al Blue Marvel Vamos a tener Un montonazo de poder Y luego Con Aero Puedo decidir Donde quiero que él juegue las cosas ¿Sabéis? Entonces ahora meto a Blue Marvel Aquí Y luego con Aero Puedo decidir Donde quiero que él juegue las cosas Y le voy a hacer que juegue las cosas Sí o sí Al medio ¿Sabéis? Esa es la cosa Ahí estamos Pum Antman Y Soulstone Bueno Soulstone me baja el poder ¿Eh? Entonces ahora hago así Así y así Y como le saco Tres de poder de base Estos son nueve de poder A ver Sí que es cierto De que él tiene poder ¿No? Pero no creo No creo Llámame loco Con el mazo que lleva Con Thanos Que tendría que haber mirado De primeras esto No creo Que tenga el poder suficiente Como para ganarme esto No creo Vamos Llámame loco Ahí está Llámame loco Era muy difícil Que tuviese el poder suficiente Porque además No jugó a las piedras Y Y al no jugar Las Las Stones Todas El Thanos que iba a sacar Era un pedazo de truño Que vamos O sea Que contra mi Aero Y Nightcrawler No perdía GG No sé en qué pensaba El anterior rival Pero nosotros No vamos a quejar Yo al menos No me voy a quejar Porque oye Pues Ase lo vi en la partida Que es lo importante ¿No? Al final lo importante Ok Mano inicial Bastante Gucci ¿Eh? Siendo sinceros Mano inicial bastante Gucci Me ha dado un magneto Así de jajas El juego Y tengo Doctor Doom Tengo Doctor Doom Tengo Wave Y tengo un magneto Así de jajas Que me ha dado el juego Así que Nice Vale Como voy a jugar Doctor Doom Quiero aprovechar Para Eh Llenar las ubicaciones Por igual Más o menos ¿Vale? Tengo pensado Paso Salto turno Voy a saltar turno No me queda otra Salto turno Para reventar las rocas Es que necesito Reventar las rocas Si o si Vale Pillo poder con Sunspot Me renta Y ahora Tengo pensado Meter Wave Así No le sirve de nada Meter El poder extra Eh Puede ser un Galactus Doctor Doom Aero Magneto Y Wild Queen Puede ser un Galactus Eh Si Es un Galactus 100% Me voy a meter un Galactus Como es bastante probable Que me meto un Galactus Yo lo voy a hacer Snap Aunque es mucho poder Como me destruya Todo lo que hay Y tenga Null Null Me revienta todo Es mucho poder Un Null Ahora mismo Me destruye No creo que tenga Null ¿No? Dime que no tienes a Null La madre que me parió Porque como tenga Null Estáis viendo todo el poder Que va a pillar el Null El Null Se va a poner Infladísimo Tío O sea Como tenga Null He perdido Yo le aviso Que 100% Que he perdido Puede tener a Death Si Puede tener a Death Pero Death Tampoco es aquí La gran cosa Un Null Si que me jodería Muchísimo Dime que no tienes a Null Por Dios Y también ahora mismo Me puede joder con un Sanchi La verdad Death Sanchi no me gana Pero Null Me gana 100% Con tener a Null Ya está Esta skin de Galactus Por cierto es God Y además Y además lo tiene Con el fondo dorado ¿Sabéis? Va Full de Estambul Mi pana El A Osterine Se ha rendido No tenía Null Llega a tener a Null Me lo ha jugado mucho Llega a tener a Null Y me partía las nalgas 100% Ok Vamos con la siguiente partida Por el momento El mazo La verdad Que es sorprendentemente bueno Igual Tiene razón El El señor que hizo este mazo Con que Doctor Doom Está muy infavorado Porque La verdad Que el mazo Va realmente bien Funciona bastante bien Siendo sinceros Y es un mazo Que no tiene cartas Muy complicadas De tener Vamos a meter Snap Porque tengo a Nicola Y tengo a Doctor Doom Y esta ubicación Donde no se pueden jugar cartas Pues bueno Es bastante probable Que él tampoco tenga para jugar Probablemente él tenga un Killmonger Y diga Con el Killmonger Le gano Ya directamente O sea Killmonger Le reviento a Nicola Y ya está Pero lo que él no sabe Es que tengo a Mr. Fantastic Y tengo a Doctor Doom O sea Tengo un montón de cosas Ha hecho Snap Vamos a meter Al Mr. Fantastic A la izquierda Ya directamente O lo puedo meter al medio Voy a meter a la izquierda No Sí A la izquierda Vamos a meter así a la izquierda Al Mr. Fantastic Y vamos a ver Si mete un Killmonger Alguna cosa de estas A ver que hace Lockjaw Wasp Que saca ahí Saca un Thor Vale Ahora la putada Es que me va a dar Vale Me da el Doctor Doom Perfecto Bien Entonces Vamos a meter Vale Gran dilema Vamos a meter A Wave Creo yo Vamos a meter a Wave aquí Y vamos a ver Que juega él Mi Olnir Que se le va a cambiar ¿Por qué? Tienes de poder Vale Por un Hulk Va Como me toca ahora mismo Un Sanchile Voy a hacer un destrozo Sanspot Aero Vale Vale En principio Voy a meter a Seahulk Y me diréis ¿Por qué Titan? Porque en principio No creo que tenga nada Para joderme a Mr. Fantastic ¿Verdad? Vision Que lo puede mover Vale Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Liársela ¿Cómo se la vamos a liar? Muy fácil Él piensa que moviendo el Vision Que me va a ganar Pero yo voy a meter Doctor Doom Más Nightcrawler Y ya está Y con eso Él va a decir Va Muevo al Vision Al medio Y le he ganado a este tonto Pero yo hago así Y hago Pum Ahí Nueve de poder América Chávez Y has perdido Ocho puntos ¿Por qué? Porque no sabías Que tenía también al Doctor Doom O sea Tengo Mr. Fantastic Nightcrawler Y Doctor Doom Para ganarte su ubicación del medio Te has centrado A meter toda la izquierda Que ha sido tu error Meter toda la izquierda Has metido toda la mandanga A la izquierda Y bueno Pues te has centrado En que Sabes En que tiene esa visión Digo Muevo el Vision Él solamente tiene 2 de poder Más 2 del Nightcrawler El 4 No me puede ganar Pero claro Tengo el Doctor Doom Que es una carta Que no se usa mucho Es muy raro de ver Y que gana partidas Así como os dije Al principio del vídeo Que esta es una partida De las que os digo Que se ganan La verdad que tiene razón Que la gente Suele caer bastante En partidas de 8 De 8 puntos De 8 cubos Ya van 2 ¿No? En este vídeo Ya van 2 De este estilo Así que Tienen bastante razón Y nada Vamos con la última partida A ver que tal Mazo de Thanos Con dorso de Spiderman Del pase batalla Eh... Acaban el turno 4 Voy a hacer Snap Y me diréis ¿Por qué Titan? Porque tengo un Mr. Fantastic ¿Qué significa que tengo un Mr. Fantastic? Pues muy fácil Mr. Fantastic me da 2 puntos Aquí a la izquierda Sería como meter algo De 5 puntos de poder Todas las cartas Que va a tener La mayoría Van a ser Stones ¿Sabes? Entonces bueno A ver mira Desactiva los efectos continuos Vale Pues mira Lo ha cambiado Bien por ti La verdad Lo has hecho bien ahí Vamos a meter entonces Vale Nos da un turno 7 Vamos a meter directamente Esto aquí Esto aquí Vamos a pasar turno No me merece la pena Creo yo meter al Mr. Fantastic Porque me va a dar solamente 2 En vez de 4 De poder Me refiero a los alrededores Porque da más 2 Ya lo sabéis Vale Me doy poder ahí Perfecto Le voy a mover las cartas No sé que carta tendrá Así tocha Supongo Contanos Alguna cosa de estas Pero por si acaso Quiero asegurarme A ver que tiene Tienes Un magneto Vale Magneto Me da igual Tengo bastante poder La verdad Y ahora te lo voy a hacer yo Ha jugado Devil Dinosaur No me lo esperaba La verdad Vamos a meter a Doctor Doom Me mueve cartas Me mueve a White Queen Ahí estamos Perfecto Metemos al Doctor Doom Pum Con esto en principio Ganamos Ha jugado a Magneto Ha jugado a Devil Dinosaur Ha jugado a Aero Que carta más tocha puede tener Ahora es cuando me tira un Hull Que me cago encima Pero en principio No debería tener ninguna más Le voy a meter ahora Un magneto a la derecha Que bueno Ahí veis que me saca Dos de poder No es mucho Y el magneto Es once de poder Son once de poder Que es mucho O sea Pasaría a tener veintiuno Son nueve diferencias Y en el medio Le saco Bueno Le voy a sacar nueve O sea No creo que tenga nada Que pueda superarme Como mucho Puede tener un América Chávez Y si tiene un América Chávez En ese caso Pues Si que me podría ganar Porque Empataríamos a la derecha Y me ganaría Porque a la izquierda Él me gana 16 a 6 ¿Sabéis? Armor Para que no destruya El Devil Dinosaur Y Sunspot Pues La acabas de liar La acabas de liar mucho La acabas de liar Muchísimo Porque la verdad No tenía pensado Reventarte el Devil Dinosaur Pero bueno GG Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós